Arrancamos el resumen de la semana navideña conmovidos y alarmados. El presidente brindó por los argentinos, pero se olvidó de hacer referencia al incremento de la canasta navideña. Hubo alarma porque un local de pirotecnia en Perico se incendió, aunque sin graves consecuencias. Además, este año la gente tiró menos cohetes y el interrogante es, ¿Hubo más conciencia o menos plata? Milagro Sala fue sobreseída por la balacera de Azopardo, Beto Cardoso también tuvo exactamente la misma suerte. Y como si fuera poco, Ricardo Romero, el intendente de los 35 millones, usó una herramienta legal para paralizar todo, 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 lo que lo compromete con la estafa de más de 35 millones de pesos. ¡Qué mal! Yo que pensé que iba a dejar que la causa se clarezca. ¡Bah! Otra mentira más. Ah, Marcelo López. Usted solo es un actor secundario con 10 segundos de fama. No se equivoque. El protagonista aquí es Richard Romero. Buenas. Entregaron 72 viviendas de alto comedero y le pagaron el aguinaldo a los municipales de Maimará. Malas. Por falta de comunicación, hubo problemas en la entrega de cajas alimentarias de desarrollo humano. A ver, a ver, probando, probando. ¿Hay alguien trabajando o ya se fueron de vacaciones? ¿Otro problema en el ministerio de Galfré? Nah. Llegamos al final de esta cortitísima semana. Recuerden que las 173 actas de alcoholemia no se hicieron al cuete. Ahora quiero ver qué harán con la plata de las multas. Mejor si bebe no conduzca y si conduce que no sea con alcohol en sangre. Nos vamos, como ya es costumbre, a todo ritmo. Y despacito despedimos el 2018. Sean muy felices. Echale la culpa al alcohol. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.